Otra facula. No, no, escuché. Voy a ir recién. Eh, bienvenido, gente. ¿Cómo andan? Empezamos, eh. Chequeando por ese tabletón 23, un nombre ahí todo separado. Está cheto, eh. ¡Cerrada! ¡Aparcel de vista! Torreta desplegada. ¡Ele digo a la avenida! ¡Uy, la puta madre! ¡Como no venía un poco atrás, eh! Eso no me gusta para nada. Cuando empiezo a ir por atrás... Pero no tiene ni idea. No tiene ni idea clara de cuando me entré, ¿viste? ¡Ele digo a un portador! Spike soltada en A. ¡Ah! Queda un enemigo. Granada desplegada. Flybike es mía. Porro limpio, el pueblo. Spike en posición. No, 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 no. ¿Qué es lo que no se puede hacer, boludo? ¡Aún no puedo! ¡Lo siento, guateras! ¿Qué pasa, chicos, gente? ¡Qué es lo que pasa, boludo! ¡Qué es lo que pasa! ¡Briya, zenith! ¡Bria! No escucho acá, eh! No, 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 no. ¡Recárgalo! No sé qué está diciendo el pibe, bro, de verdad. No se que dice el tío. ¿Eh? Ah, ahí se escucha, pero no se entiende ni madre de verdad. Pasa que estoy con la... Ventana abierta, estamos en verano y toda la comida, pero... Bien, papá, bien. Explanta, bro. No, ¿qué haces, boludo? Está loco. Recargando. Aquí. Aquí. Cuidado. Con cautela ahí. Enemigo en la pista en A. Queda un enemigo. El único héroe aquí soy yo. Recargando. Bien, bien, bien. Me está gustando esto, loco. Por lo menos esta partida... Está saliendo mucho mejor. Pero el capo, tenés que llevar por la SPI a mí. ¿Por qué yo tengo que llevar la SPI? Ah, entonces no la llevo. No sé por qué tengo que llevar yo la SPI. Vamos a cerrar esto un poco de economía ahí. Nos viene bien. No sé por qué me están... Mira la SPI, amigo. Amigo, continúo. A ver. Que no pare la sanación. Cargando. Cap? Es que ahora no entiendo lo veo Vamonos, vamonos, rotamos, rotamos Ahí está Estuve con uno de pie al 100 pero no se escucha ni madre Venga, al Leo Cierra un enemigo Coloquemos la Spike Yo tengo ulti, tengo ulti Nooo No está Mid, mid, mid Me está diciendo 130 Escuchate un tiro, a cuchillo, a cuchillo A, a tu izquierda Escuchame, a tu izquierda A tu izquierda, a 130 le pegué Ahí está Te vio, te vio Bien, no se que voy a hacer Son los dos que, bueno, uno hizo aquí y el otro no Debe estar arriba el loco igual Tranqui Hija de puto, o sea me Me espero en Agusti para matarme Cabrón, si serán Solo queda un jugador Ah, que lastima, que lastima Se perdió La humillación de su vida ese tipo Oye, te matas Bien Bien gente, bien, bien, te vas a hacerlo, eso está bueno Buenísimo A seguir así La Spy Saje, vos deberías llevar la Spy, bro Saje, vos deberías llevar la Spy, bro Bueno Que no se recuperen Bot de alarma listo Granada Despegando Todesa despegada Recargando Granada en posición La cámara Se acabó la tontería Joder Este mano, eh, que me voy a curar Me tengo que curar Ahí me cura Spike soltada en A No hay cargas Queda un enemigo La Spy que es mía Bien Eh Solo busco, solo busco que te me han tocado Ok Mentera, lo huevo, duelo Mentira, no te ha tocado, pero... Mejor O sea, quiero quedar primero por la mente esta partida Por lo menos esta partida creo que queda primero, gente Después de la partida anterior La bronca que nos llevamos por esas Kill que nos hicieron los compas Por lo menos F si incutieron ¿Qué pasó? Bueno, gente, la partida más corta La partida más corta de mi vida Increíble Bueno, quedamos Segundos Opa, mira Es que era obvio Un bridge Una reina que no hacía nada Fénix que hizo algo Después tenías a un omen Para entrar bien El tema tenías a uno, dos o tres personas Con mucho haciendo cosas Y todo lo demás ahí como perdidos Son cosas que pasan eso A mí también me pasó recién la partida De ayer que vieron El 27 de febrero Así que bueno Gente, hasta acá el video Y nos vemos Mañana con un video Chau, chau